buenos días amigas ahora sí y amigos también este ahora sí vamos a ir al mandado así que me voy a arreglar y este mi mamá cambió ahorita de pañal alivio en la colcha y me la manchó de caquis así que la tengo que cambiar por la otra que gracias a dios está limpia pero ya tengo esta sucia ya tengo que ir a la arma para que no se junta la ropa y yo o sí y 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 ¡Gracias! 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 Están las dosas de dos litros a un dólar Para que vengan a comprar Estamos agarrando un money order Porque mi mamá está en una cundina con mi tía No sé, ustedes le dicen Bueno, mucha gente le dice cundina Y mucha gente le dice tanda Mi mamá está en una tanda con mi tía Y le va a mandar un dinero ¿Qué es cream soda, mami? Como vanila ¿Dónde está Wita? Está aquí, mami Estoy buscando a mi mamá Porque voy a comprar el money order Pero ella tiene mi cartera ¿Cómo es que? No, no, no Y pues sí Y luego ya vamos a ver Que vamos a comer ahora Agarrarlo rápido Y nos vamos a la casa Porque mi hermana me prestó su carro Pero ella lo necesita Así que, yeah, later Amigas, buenas tardes Ya llegamos a la casa Este, voy a poner a limpiar Lo que es la sala Y mapear Porque ya está muy grueso Y déjenme les digo Que con cloro Y el downy Limpió muy bien Yo creo que hasta ahorita El niño camina Y no se le ponen Los pies negros Así que Sí funcionó Aunque A lo mejor Si compro pinosol Y le agrego cloro A pasar lo mismo Para ya no usar downy Porque aunque huele bonito Pues no No me sentí muy bien Usándolo Estamos aquí en el cuarto Yo creo que ya en camino Al cine o algo así Amigas, les voy a hacer de Samia En vez de Samia Le voy a cortar el pelo a mi mamá Ay papi ¿Qué tienes? Aquí nomás Ven Ven Aquí Ay, anda bien llorón Tiene gripita Pobrecito Saludos amiga Olga Gracias por platicar conmigo Y te me haces muy bella por dentro y por fuera también Muchas gracias por tus palabras Y por ver los vlogs Aunque ya te los habías perdido Y por si Hi guys Mi angel Me Me and my mom Are going to the movies Right now Yeah We're going to see the pixels I think I have no idea Just waiting For Boya outside here So he can pick up Leo And we can go I've been waiting To see this movie And besides I have my pixelated Mario shirt Ready to see it Oh yeah Llegamos al cine Angel y yo No sé si pueden ver Porque hay mucho sol Yo no puedo ver caso Este Angel Vamos a ver pixel Venimos aquí al de la arden Porque Comienza a las 7 Más tembra Amigas ya salimos del cine Y déjenme decirles Que la película Yo no la quería ver muy bien Nomás por el ángel Pero estuvo muy padre Me gustó Fue entretenida Y así media Tenía cosas O sea que no te esperabas Así que a mí si me gustó Se los recomiendo Si tiene niños Y estuvo bien Me entretuvo todo el rato Ya voy a manejar Así que nos vemos ahorita En la casa Hi guys We just watched Pixel My new favorite movie I think it's my favorite movie Based on how it's good A lot of stars in there Stars And a lot of references For a lot of great video games Back in the day of 1982 No, no spoiling I ain't spoiling For nobody Even if you wanted Jeffrey I see you in the back there And yeah I believe My new favorite movie Is now Pixels Good movie All together Amigas Buenas noches Ya llegamos a la casa Me voy a poner a mapear Y todo Para mañana No hacer nada de eso Y que ya se Cuando amanezcamos Este la casa Limpia Ahorita voy a hacer eso Y pues yo creo Que nos vemos En un ratito Hola Estamos aquí con el stick No lo había usado Ya lo tenía Pero no lo había usado Se mira mejor Quieren que use el stick mejor Um, guys Now I'm playing Pac-Man Since we watched that movie Lo mandé a tirar las basuras Porque se hace tonto Espera hasta que yo le diga Que tiene que ir a tirar las basuras Para hacer algo Bueno Voy a ponerme a mapear Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias.